Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Pino. Los círculos tienen infinitos lados. Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Rectángulo. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Círculo. Círculo. Lula. Lula. Círculo. 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 Bye. Ahora,eil Beispiel. Los rombos tienen cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro lados. Rombo. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los círculos tienen infinitos lados. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Rombo. Uno, dos, tres, cuatro lados. Pato. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Los círculos tienen infinitos lados. Círculo. Los círculos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los triángulos Los triángulos tienen tres lados Uno Dos Tres lados Los rectángulos Tienen cuatro lados Uno Dos Tres Cuatro lados Palmera Los círculos tienen infinitos lados. Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Árbol Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Los pentágonos tienen cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los círculos tienen infinitos lados. Rectángulo Uno, dos, tres, cuatro lados. Caixa Uno, dos, tres, cuatro lados. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los círculos tienen infinitos lados. León Los círculos tienen infinitos lados. Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Pocoyo. 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 Los círculos tienen infinitos lados. Los rectángulos tienen cuatro lados, uno, dos, tres, cuatro lados, los triángulos tienen tres lados, uno, dos, tres lados, círculo, pajaroto. 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 Gracias por ver el video